Buenos días, viernes 7 de septiembre, tiempo de la información en Meganoticias Guadalajara. La Secretaría de Marina informó la detención en Guadalajara de un hombre que supuestamente es líder de una célula delictiva dedicada a la venta de medicamentos controlados y apócrifos. La parte colapsada del Pariana, además de tener humedad, tenía deficiencias en su construcción. Los ingenieros civiles de Jalisco estiman que su reparación tardará alrededor de dos meses. Desde el 30 de agosto, una familia está desaparecida. Se trata de María del Consuelo Arenas y sus dos hijos, Víctor Manuel de 14 y Rafael Alexander de 5 años, quienes iban de Juelos a Zacatecas. Después de un asalto a un caben foráneo, una persona murió de un disparo en la cabeza, pero el chofer del camión reportó el hecho hasta llegar a la central nueva camionera. Síguenos en nuestras redes sociales con Meganoticias GDL y toda la información en Meganoticias.mx. Presente toda la información, Ángel Espinosa. ¡Gracias!